Con rostros alegres y algunos ansiosos, así lucían cientos de pequeños en la Escuela Hernán Rodríguez en Palmares de Pérez Celedón la mañana de este lunes 9 de febrero. Este año, en comparación a otros, se estima que unos 2.000 estudiantes más harán frente al año lectivo. Bueno, Eladio, cuéntame, primer día de clases, ¿le costó hoy levantar al chiquitín? ¿A ellos les cuesta un poquito más? No, no mucho, no costó levantarlo, o sea, lo normal de él, somos nuevos aquí, entonces es la misma costumbre porque para él es como una emoción venir todos los días al kinder. Es primer año que viene al kinder, los otros ya habían hecho pre-kinder, pero no, para nada. ¿Cuál es su nombre, cuéntame? Elías. ¿Elías, y qué, le costó levantarse hoy? Sí. Estaba haciendo mucho frío, ¿verdad? Sí. ¿Y está ansioso por empezar el kinder? Sí. Sí, tenía muchas ganas hace un mes esperando ya que, un mes que ya empezaron las escuelas, la escuela. ¿Para qué año más? Quinto. ¿Y piensas que va a ser difícil o cómo va a ser este año? Si le pongo todo a Dios, va a ser fácil. No, al contrario, desde temprano ya estaba levantado y espero que así siga. Estos días estuvo muy ansioso por la llegada de clases, ¿él quería venir? Sí, la verdad es que sí, ha estado esperando este momento, espero que así siga todo el año. Y usted, cuéntame, ¿cuál es su nombre? Gabriel. ¿Le costó levantarse hoy? Sí. ¿Tenía mucho sueño? Sí. ¿Y qué espera del kinder? ¿Divertirse mucho? Sí, sí quería venir. ¿No le costó levantarse? Sí, sí me costó. ¿Para qué año más? Tercero. ¿Y va a ser difícil o va a ser fácil este año? ¿Le vas a poner mucho? Sí, le voy a ganar mucho. Hoy es un día en que tradicionalmente tanto padres de familia como estudiantes van a conocer a la docente encargada y los horarios en que asistirán a clases durante el año. Se les da la bienvenida a los padres de familia, a los niños, se pasa la lista de niños matriculados, se da el recibimiento a los niños, a los padres de familia, se les da información básica sobre cómo se va a trabajar, el horario y se hacen algunas pequeñas actividades de motivación con los estudiantes. Además, durante esta semana los maestros aprovechan para retomar algunos conceptos. En los casos de primer ingreso, como en el kinder, los niños se deben acostumbrar a estar sin sus padres. Principalmente, bueno, en el caso mío yo soy de preescolar, entonces vamos a ir con un horario, vamos a ir aumentando el horario conforme van pasando los días para que los niños se vayan acostumbrando a estar en la escuela, para que no sientan ese cambio tan drástico del hogar, ¿verdad? Estar todo el día y luego ya empezamos con el horario normal. Recordemos que más de 34 mil estudiantes de Pérez Celedón, tanto de primaria como de secundaria, regresaron de su periodo de vacaciones. Recordemos que más de 34 mil estudiantes de Pérez Celedón, tanto de primaria como de secundaria, regresaron de su periodo de vacaciones.